Hola, 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 muy buenas, bienvenidos a los monográficos de Vivo Rock ¿Qué tal Vivo Rockers? Monográfico número 1 Scorpions, Tokyo Tapes Publicado en Europa y en Japón a mediados de 1978 y en Estados Unidos en 1979 Grabado el 24 y el 27 de abril de 1978 en el salón de conciertos del Hotel Nakano San Plaza de Tokio En el marco de la gira Taken by Force Tour entre 1977 y 1978 Duración, este disco dura 1 hora 25 minutos 7 segundos Discográfica, RCA Records Formación, Klaus Bain a la voz, Rudolf Schenker a la guitarra, Uli John Roth a la guitarra, Francis Buchholz al bajo y Herman Raribel a la batería ¿Quieres saber más? Hay mucho más Entra en vivorock.es y averígualo, tú lo sabrás, entras en monográficos y ahí lo tienes Hasta luego, hasta luego, hasta luego, adiós, no olvides suscribirte, adiós, adiós, adiós